El nombre de Spider-Man es Peter Parker ¿Quién es el hombre araña? Un delincuente, ese es él Un malviviente, amenaza pública Tengo una linda esposa que hará Casi todo lo que yo le ordene Pero la trato muy mal ¿Has estado siguiéndome? ¿Por qué no me gusta que te metas en mis asuntos ni en mi vida? ¿Cómo pudiste hacer esto? Es lo que me gusta Es lo que me gusta Las personas necesitan creer Hoy en día Se quiera en lo que sea Ana, te asesinaré ¿Me entendiste imbécil? Te hice una pregunta Lo siento, lo siento Gracias por ver el video